Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En Italia los cierres retornaron junto con países como Polonia, donde impusieron zonas rojas. Es decir, Europa se dio cuenta de la irracionalidad, de la irresponsabilidad y de la inhumanidad de haberle dicho a su sociedad, flexibilización, salgamos a las calles, vamos a regresar a una vida normal, vamos, ahora, yo ojalá, soy el primero que saldría si me dan argumentos científicos. Pero si a mí me van a decir, salgan todos por argumentos económicos, es decir, para que, o salgan todos por argumentos políticos. No. Y argumentos científicos que avalen una flexibilización a los niveles que se planteó Europa durante el verano. O a niveles de los que plantean muchos países latinoamericanos para la fiesta decembrina. Sin aval científico es simplemente una irresponsabilidad mayúscula, mayúscula. Bueno, en Francia se extendió el confinamiento, en Francia, país en el cual, recuerden ustedes, Macron dijo, tranquilo que esto no le da ni a los niños ni a los jóvenes, esto es solamente una enfermedad para adultos mayores y no usen mascarillas porque... Y ahora miren lo que está pagando. Ah, bueno, y el otro tema. Disculpenme, ese me pasó. Las clases, señoras y señores, en Francia mandaron a los muchachos a clase, también en los Estados Unidos. Y ahí insisto, que viva la libertad de educación y la obligatoriedad de la educación, reivindicaciones por las cuales hemos luchado. Pero, permítanme, no es muy serio de mi parte, pero permítanme expresarles un caso particular de una muy, muy grande amiga, muy grande hermana, allá en Francia, que es profesora de liceo. Que en Francia no es fácil, para ser profesora de liceo tú tienes que ganar arduos concursos, ¿eh? Bueno, a ella la obligaron a ir a clase, porque si no pierdes, imagínate perder tú el puesto de profesor de liceo después que hiciste tantos exámenes durante toda la vida para lograr tenerlo, es un chantaje. Bueno, ella terminó con COVID-19. Entonces, en esos casos, yo puedo entender que una persona está obligada a salir, pero una persona que sale por necedad, o con criterios pequeños burgueses, de que estoy aburrido, estoy aburrida, o... Eso es una cachetada para todos aquellos que realmente tienen que arriesgar sus vidas para llevar el pan a la casa. Yo no puedo entender una sociedad francesa, que se vende como una sociedad tan desarrollada, tan culta, con niveles de educación tan altos, y que salga a protestar en las calles y a romper todo, porque le dicen que tiene que usar una mascarilla. Entonces, cuidado, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O, el último día, el último día de flexibilización en Francia, yo hoy estuve viendo con nuestro equipo de investigación, ¿qué día fue? 29, 28, 29 de octubre. El 29 de octubre, último día de flexibilización, hicieron una toma aérea de París y sus puentes. Miren, la Feria de la Chinita, en los años 80, se quedó en pañales. La gente abarrotando los bares y los cafés para tomarse la última cerveza y darle el último abrazo. Pero, por Dios, por Dios. Perdón. Ah, los carros tocando, bocinas. Eso es París. Esa es la París de Michel Foucault, de Jean Paul Sartre, de Simone de Beauvoir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Señoras y señores, la vida, estamos hablando de la vida, del concepto de vida, del concepto de vida. Estamos hablando del concepto de otredad, de respeto hacia el otro. Este desafío es un desafío de escala planetaria, de vocación humana total. Es eso que Karl Jasper, este gran filósofo, llamaba grand situation, situación límite, que nos pone frente a decidir por la vida o por la muerte. ¿Acaso no la vida mía? ¿Acaso no la vida individual de cada uno? Pero sí la vida de nosotros. Insisto, no se nos está pidiendo que tomemos un fusil y salgamos a defender nuestra casa. A esta generación se le está pidiendo simplemente que en la medida de sus posibilidades. entienda que hasta este día, 18 de noviembre del 2020, la única forma que nosotros tenemos para luchar contra un microscópico virus que paró todo el planeta es con cuarentena, mascarilla, separación entre las personas y respeto, ah bueno, el gran, el gran, el gran sacrificio, no encontraba la palabra, el gran sacrificio. Chico, de la base de las manos, te pones una mascarilla, la mascarilla va en la boca y en la nariz porque es por ahí donde va a entrar el virus. El virus no entra todavía por el cuello, que la gente lleva la mascarilla aquí en el cuello. No, 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 no. Y Francia, que fue uno de los países que más dudó sobre el tema del confinamiento, se extendió dicho confinamiento nocturno a niveles drásticos. Y esto debido a que horas antes de que comenzara el confinamiento, y es de lo que les estoy hablando, multitudes salieron a las calles en un acto de total inconsciencia colectiva relativizando la magnitud del peligro. Exactamente, también por los ojos, también entra por los ojos. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.